Una mujer recientemente enviudada debe proteger a su familia durante un terrible viaje en coche cuando un asesinato y una bolsa de dinero desaparecida los pone en peligro. Final del camino es una película de Netflix que se estrenará el próximo 9 de septiembre. Brenda acaba de perder su trabajo y su marido ha fallecido recientemente. Ante esta desoladora situación, la protagonista deberá conducir a su familia a través del país para comenzar una nueva vida. Mientras atraviesan el desierto de Nuevo México, aislados de todo y de todos, van a tener que aprender a defenderse rápidamente ya que acaban de ser la víctima perfecta para un asesino que anda suelto en este recóndito paraje. Una película de suspenso.